¿Qué? Venían cuatro miércoles ¿Sí, eso sí? Ra, ra, ra Ra, ra, ra Tierra, ra, 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 ra El día de hoy, en la casa de los famosos Algunos fans fueron a gritar a la casa Acerca de que el equipo Tierra no está muerto La resistencia está más viva que nunca Y empezaron Tierra Ra, ra, ra con lo cual a lesca entra al cuarto agua para decirle a melaza que quedan cuatro miércoles y solamente son tres de ellos además de esto pues melaza se empieza a reír y recuerda que a lesca el día de ayer mencionó puedo con eso y más porque mencionó no es como si yo me hubiera echado a toda la resistencia con esa frase que yo dije ahí en la gala pero no puedo con eso y más y a cabo eso fue para activarlos ven la resistencia todavía está ahí y se empiezan a reír bueno literalmente a lesca también está ahí buscando una forma de generar contenido y de esta manera lo genera por un lado haciendo mención a los gritos de los fans de tierra y ahora pues literalmente pegando corazones donde está el nombre de lo que es alana y guti o sea efectivamente es el contenido que nuestra grandiosa lesca el día de hoy nos ha dedicado a todos esta mujer que tanto inspira y bueno como sabes el día de hoy tendrá una sorpresa si la familia de clovis irá a la casa y no solamente visitar a clovis sino a lesca también algo así como si la taquería no fuera poco también va a ir las hermanas de clovis a visitar y para que conozcan a lesca ok pero cuando cristian fue a la casa ni siquiera hubo necesidad para subir esa suite y montar así que la cordialidad ante todo primero y bueno vamos a ver lo que sucede recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo